¿Qué tal? Muy buenas tardes Quiero saber si ya se escucha Tuvimos un poco de complicaciones con el audio por la computadora Bien, pareciera que ya se escucha Agradeceré que puedan confirmarme Puesto que ahí tuvimos una serie de Tuve una serie de complicaciones con el audio Bien, pareciera que ya se escucha Ya se escucha, gracias Gracias ¿Qué tal? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Soy Francisco Serralde Gallegos Abogado mexicano Tengo el gusto de participar En este curso de alta formación de literatura y derecho Que agradeciendo particularmente la invitación al doctor Jorge Matos Vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados De igual manera se agradece también a su presidente De esta gran Federación Iberoamericana de Abogados Que tiene la bien realizarme la invitación Y bueno, sus representantes tanto en México como concretamente en la Ciudad de México Tengo el gusto de transmitir desde la Ciudad de México Capital de los Estados Unidos mexicanos Y bueno, el día de hoy hablaremos y prácticamente entraremos a aquellas reflexiones del derecho penal En la Divina Comedia de Dante Alighieri Una obra que a título personal pues consideré muy vinculante al propio derecho penal Vaya que agradeciendo de nueva cuenta insisto la invitación Y bueno, fue un trabajo interesante el llegar a minicular o el llegar a parafrasear esta obra Una situación de gran relevancia es precisamente Aquí ponerlo Permítame un segundo Bien, gracias Una situación de gran relevancia Es que la intención precisamente de este curso de esta formación Es hacer notar esta importancia que tiene digamos esta literatura Que tiene Deja de ver Pues que de alguna manera todos debemos también de conocer No solamente la finalidad de este curso Es que no solamente nos adentro Sino realmente Aquella literatura digamos que de cultura general Pues nos permite incluso lucirnos Vestir con elegancia La propia actividad De la abogacía y el ejercicio profesional Del derecho y de las leyes Por lo tanto quiero Antes de entrar al tema Pues comentar brevemente sobre Sobre su servidor Vamos Pues yo ahí cuento Poco más con 10 años de experiencia profesional En el mundo del derecho Particularmente en el mundo del derecho penal Me atrevo a presumir que en mi caso soy la cuarta generación de abogados de la familia Abogados penalistas en el caso de la familia Lo cual creo que nos En lo personal me implica y me impone cierta obligación pues también de ser respetuoso en este caso a mis ancestros Y con la debida vamos con obvias razones pues aportar también lo más que se puede al mundo del derecho Soy maestro en derecho procesal penal Estoy diplomado en sistema acusatorio por la Universidad Nacional Autónoma de México Soy especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España En coordinación con el Centro Nacional de Derechos Humanos De la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México Me concluí una especialización el año pasado En proceso penal y garantismo por parte de la Universidad de Girona En unión con el Instituto Jibo Y actualmente me encuentro doctorándome en derecho por parte del Instituto Jibo Vamos, gran parte de mi formación pues le he abocado propiamente al derecho penal Mi ejercicio como tal, mi actividad es la abogacía Soy litigante de tiempo completo También soy catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Impartiendo la materia Derecho Penal 1 Que es en esencia, por ello agradecemos pues al doctor Jorge Luis Matos Pues esta confianza que deposita en un servidor de platicar Y ese punto interesante de hacer esta reflexión Por lo tanto, insisto, reitero este agradecimiento Pues al doctor y a la Federación Iberoamericana de Abogados Por confiar en su servidor Algo muy importante con lo que quiero yo comenzar Este curso, esta charla Es precisamente que en el caso de la literatura Vamos a entenderla realmente como un arte Incluso la Real Academia de la Lengua Española Así la define como el arte de la expresión verbal Esto es, vamos a llamarlo una cuestión de construcción de las palabras Pues de una manera artística Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que acorde a las bellas artes La propia literatura realmente forma parte dentro de las bellas artes Tengamos en cuenta que tenemos a la escultura, la arquitectura, la pintura, la literatura, la danza, la música y la cinematografía E incluso dentro de esta propia división de las vías artes Pues tenemos aquellas plásticas que son propiamente la arquitectura, la escultura y la pintura Y dentro de aquellas auditivas encontramos a la literatura y a la música En aquellas mixtas se encuentra la danza y la cinematografía Incluso solamente con un breve paréntesis Hacemos el comentario del porqué al cine, la cinematografía, le llamamos el séptimo arte Pues precisamente en esta lista de siete se encuentra en la última posición Una situación que causa mucho interés en mí al momento de abordar esta obra Es precisamente el punto de cómo podemos visualizar en este caso el derecho penal Dentro o a través de esta obra literaria La Divina Comedia de Dante Alighieri Y gran parte de eso tenemos que tener en cuenta que esta es una obra prácticamente de ya finales del medievo Es una obra de principios de 2300, estamos hablando del siglo XIV Y sobre todo que lo interesante fue, pues vamos a comparar o insisto parafrasear Puesto que también la literatura se ajusta mucho obviamente al, en este caso al tiempo Se ajusta a lo contemporáneo, así como también el derecho Incluso en el caso del derecho tiene sus implicaciones un poco más interesantes Porque hoy en día nos hablamos o nos entendemos bajo un mundo de globalización jurídica Donde al fin y al cabo todo ha cambiado, esto es, las propias generaciones culturales, educativas han cambiado Y el derecho al fin y al cabo no se escapa de ello Propiamente hablamos de la globalización jurídica Puesto que el propio derecho se va adaptando a las propias circunstancias Y a las necesidades de nuestro México contemporáneo Bien, este tema, digamos, comencemos por esta obra de la Divina Comedia De Dante Alighieri, muy criticada en algunos aspectos, muy avesada en otros Y bueno, tenemos que ubicar la época en la cual realmente fue elaborada Insisto, esto es a principios del siglo XIV A poco de que terminara esta época medieval en el siglo XV Y bueno, evidentemente en ese mundo aquellas cuestiones místicas De hechicería, brujería, de misticismo Pues se encontraban muy muy vigentes Por ello en las propias manos, en la pluma de este poeta florentino Que es Dante Alighieri Pues se atreve a entrar en esta situación De establecer y de narrar esta circunstancia que aquí conocemos Como el infierno, como el purgatorio Y también como el paraíso Algo de gran relevancia, que es aquí donde me permito yo hacer esta énfasis Es que el derecho penal Entendiéndolo en sentido general, en sentido lato Pues vamos, siendo una creación de humanos El dinero del derecho, siendo una creación de humanos para humanos Pues es totalmente perfectible y actualizable Lo cual ha acontecido hoy en día con esta relación jurídica Y el derecho penal, en sentido lato Vamos, podemos entenderlo como aquella rama del derecho público interno Que se encarga del estudio del delito, delincuente y pena Cuya finalidad es precisamente la conservación del orden social Y dentro de esta obra vamos a identificar mucho Cómo podemos encontrar esta aplicación O este análisis del delito, delincuente y de la pena En esas tres facetas de lo que viene siendo el infierno De lo que es el purgatorio y concretamente el paraíso Y en este caso en particular me atrevo yo a llevarlo Hacia un panorama sobre, más que nada sobre el sistema de justicia penal Vemos que dentro de nuestro sistema de justicia penal Donde prácticamente pues ya a nivel, digamos de forma globalizada Lo atendemos ya a través del sistema acusatorio Nos encontramos donde las personas sujetas a estas Esto es el sujeto de, vamos, de investigación De procesamiento y sanción Pues obviamente atraviesa varias circunstancias Hasta llegar en este caso a la justicia Y quiero trasladarlo muy en particular A aquellas personas que tienen la calidad de imputadas Esto es, aquellas personas que son investigadas Aquellas personas que son procesadas Donde la autoridad judicial va a decidir Sobre su responsabilidad penal o no Y bien sobre la apariencia en este caso De algún delito y su posible autoridad de participación O su plena responsabilidad Y me atrevo mucho a hacer este énfasis Porque este camino del derecho penal Donde en gran parte vemos Que la libertad de una persona se encuentra en juego Pues nos va a permitir hacer mucho Nos va a permitir parafrasear en gran parte Pues cómo podemos ubicar en este caso A un imputado, esto es, a un sujeto también de derechos Pero sujeto a la justicia penal Vamos, ese camino que lleva para acceder En este caso a la justicia Donde quizá podíamos hablar en este caso Que al llegar a la justicia Donde un juez va a resolver de absolución O de forma condenatoria Pues bien puede implicar que estemos en el paraíso Bien puede implicar una cuestión de un purgatorio Como lo vamos a ver O bien incluso podemos hablar de situar a esta persona en el infierno Es una situación de gran relevancia Porque vamos, se entiende con independencia de la vida Que uno de los bienes en este caso Que protege y tutela el derecho de mayor valor Prácticamente pues es la libertad personal Dentro de esta obra Vamos a notar también Cómo Cómo Se Vamos, propio de la época Pues el buen Dante Se adentra en En analizar Digámoslo así En este caso los famosos pecados capitales Aquellos siete pecados capitales Que de alguna manera va desglosando A través de Recordemos que en esta obra Vamos a ir más en particular Pero a través de esta diversidad de infiernos Que nos maneja O de círculos en el infierno Como son nueve círculos en el infierno Siete en el purgatorio Y bueno de nueva cuenta Nueve Nueve círculos o esferas en el paraíso Nos vamos a dar cuenta Cómo Realmente esto sí se adecúa Puesto que la libertad personal Al ser realmente el ente Que más llega a A encontrarse En dinamismo en el derecho penal Puesto que la finalidad Propiamente el derecho penal Con independencia de aquella justicia alternativa Pues realmente tiene una finalidad punitiva Hay quienes dicen Que el derecho penal No prohíbe Concuerdo con ello Que el derecho penal Realmente no tiene propiamente Una naturaleza O un objeto directo de prohibir Incluso quizás Hasta ni de prevenir El derecho penal Realmente Viene representado Por ese just puniendi Que es este derecho punitivo del Estado Y en pocas palabras Este derecho punitivo del Estado Pues está integrado De este derecho Y esta obligación del Estado Que se convierte En un deber jurídico del mismo De investigar De procesar De sancionar En este caso Aquellos actos ilícitos Y aquellas personas Que incurren En aquellas conductas Consideradas como delito Y en gran parte de esto La libertad personal Se encuentra en juego Por eso me atrevo A situar Y a parafrasear Este acceso a la justicia En el que se ve Una persona Un individuo Un gobernado Se ve inmerso Pues a la luz De esta divina comedia De Dante Alighieri Un punto muy importante Es Que bueno Yendo un poco Hacia la obra Y vamos a ir sacando Aspectos relevantes De los que podamos Ir tomando Esta mecánica Me llama mucho la atención Que precisamente Este Dante Alighieri Al estar En este En este monte De Sion En la ciudad de Jerusalén Y bueno Previo al entrar En este caso A esta cueva A esta caverna Donde va a empezar En este caso Su 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 camino Obviamente En descenso Netamente vertical Hacia Obviamente Aquellos círculos Del infierno Previo a ello Él llega a ver Tres en este caso Tres animales Que para él Representan Una cuestión Muy interesante Acorde a la época Él llega a ver En este caso Una loba Llega a ver Una Una pantera Y un león Esto Con independencia De las acepciones Que él llega O las interpretaciones Que él llega a darle Prácticamente Lo asimila Como una cuestión De peligro O de aquellos Pecados Capitales En los que Él podría caer Y aquí es muy importante Hacer notar Porque sin querer Digamos A lo mejor Caer de una manera Muy tajante De una cuestión Teológica Nos vamos a dar cuenta Que estos pecados Capitales Prácticamente Los vamos a encontrar En un México Contemporáneo Regulados En los códigos penales Y en las leyes Sustantivas Me atrevo a decir En el caso De De la lujuria En este caso De la avaricia De la ira Vemos Que obviamente Por algún motivo La ley califica Algunas lesiones O algún homicidio Al establecer Precisamente El tema Un tema de venganza Un tema de alevosía En el caso De la avaricia Pues precisamente Los códigos penales Tienen precisamente Tipos Que son netamente Patrimoniales Como el robo Como el fraude El abuso de confianza Donde insisto Es interesante Ver Como encontramos Mucho énfasis De esto Incluso vamos Sin que a lo mejor Quisiéramos caer En un Yusnaturalismo O en un derecho divino Pues incluso notamos Como estos Siete pecados Capitales Están ahí Previstos En este caso En los diez mandamientos Y bueno Podemos trasladarlo Insisto A los tipos penales Donde vemos Como todas Estas conductas Insisto Más sea de estar Prohibidas Están sancionadas Podemos hablar Así como nos lo establece La obra Entendemos Pues la lujuria La ira La soberbia La envidia La avaricia La pereza Y la gula Y particularmente En esta obra Vemos mucho De la soberbia Y de la envidia Porque se habla Vamos a adentrarnos En como incluso Llega a haber una división En atención a esta maldad Incluso Quizás hasta como Hablábamos hace un tiempo De los famosos Perfiles lombrosianos Pues algo así Vamos a encontrar Dentro de este infierno Con este primer libro De Dante En esta divina comedia Insisto Cuando este Dante Ve estos tres animales Esta pantera Este león Y esta loba Pues se lo asume Como un tema de riesgo Como un tema De avaricia Como un tema Incluso de Incluso hasta de vanidad Donde él puede caer Y bueno Aún así En compañía De este De este De bueno Ahí prácticamente Es Virgilio Virgilio Es con el que empieza Este camino Descendente Hacia En este caso Los círculos del infierno Algo que a mí Me llama mucho la atención Es que Empieza él a narrar Pues obviamente Cómo va descendiendo Y se da cuenta Cómo en cada En cada uno De estos círculos Del infierno En estos Digámoslo así Niveles Pues va encontrando Cómo aquellos Pecados capitales Van siendo Sancionados Obviamente Pues para Para esa época En este caso En el medievo Pues hablábamos todavía De aquellos Pues penas Inusitadas Tratos crueles Que a lo mejor Hoy en día Podríamos encontrar Sin embargo Algo que a mí me llama Mucho la atención Es que Al estar Dante En compañía de Virgilio En el infierno Él Al estar cruzando Una de las puertas Entre este Tercer y cuarto Infierno Él Identifica una frase Que llama mucho La atención En este caso De Dante Y dice Dice Quien entra aquí Abandona Toda esperanza Esto es Al estar en el infierno Y esto Podemos homologarlo Mucho Cuando una persona Realmente Ingresa a prisión Aquella persona Que se encuentra Sujeta a una prisión Preventiva Pues ya sea Justificada O taxativa Acorde a la normatividad De cada país Donde En nuestro país Por cierto Hay un catálogo Expreso De aquellos delitos Que de manera taxativa Van a establecer Una prisión oficiosa Cualquier persona Que se encuentre Inmersa en este camino Incluso en este camino Hacia ingreso a prisión Y ya en su estadía Pues evidentemente Pierde toda esperanza El tema moral Pues es Es tremendo Y sobre todo Pues ven realmente Como un túnel Casi sin salida Y me llama mucho La atención Esta frase Y la reitero Donde dice Quien entra aquí Abandona toda esperanza Porque Me permite a mí Recordar un poco De nuestro México Pues quizás Ante contemporáneo Donde Algunas de las personas Que nos escuchan Quizá lo van a recordar Insisto Es una cuestión histórica Porque en México Prácticamente Todo lo que fue El siglo XX Gran parte Operó Una cárcel Era denominada El Palacio Negro De Lecumberri Incluso se encuentra Hacia el Pegarse el centro Vamos relativamente De la Ciudad de México Relativamente Donde curiosamente Donde curiosamente Esta cárcel Operó de 1900 A 1976 Donde posterior a ello Hoy en día De una manera Llamativa Pues es el Archivo General De la Nación Pero hago mucho énfasis Porque en esta En esta prisión Se desconoce Quien escribe esta frase Que quiero compartir Con ustedes Pero se ve una cuestión Muy importante O de gran relevancia Donde Se encuentra En un Bueno se encontró En su momento En una de las paredes Pintada la siguiente leyenda Y dice En este lugar maldito Donde reina la tristeza No se castiga el delito Se castiga la pobreza Y me atrevo mucho Homologarla Porque al fin y al cabo Pues es una frase Prácticamente de desesperanza De aquellas personas Que se encuentran Privadas de su libertad Y en el caso De Dante Cuando se encuentra Con Virgilio En estos círculos Del infierno Pues empieza evidentemente A darse cuenta Como la gente Expresa ese Ese sentido A un lado Que evidencia Pues la ejecución De las penas Como tratos crueles Obviamente Gente que se encontraba Amarrada Gente que era Acostada boca arriba Aquí hay algo Muy importante Donde entra una cuestión De proporcionalidad Que hoy en día Lo vemos con las penas ¿A qué me refiero? Sabemos que La finalidad En este caso De una pena Hoy en día Tiene que ser O tiene una finalidad Digamos general Y especial En pocas palabras Tiene que ser Aflictiva para quien La sufre Y ejemplar Para los demás Esa es parte Digamos esencial De las penas Y eso De alguna manera Podemos Llevarlo Puesto que Esta proporcionalidad De las penas Va acorde A las conductas Por eso Determinadas conductas Como posiblemente El haber abusado De la confianza De alguien Y afectarlo Patrimonialmente Tiene una penalidad Mucho menor A posiblemente Un homicidio ¿Se fijan? O bien Un homicidio Que se comete De manera imprudencial Es muy diferente La penalidad A un homicidio Que se comete Pues intencional O dolosamente Vamos Allí hablamos De proporcionalidad De las propias Códigos sustantivos Nos establecen Y aquí en este caso Es muy importante Hacer notar Y logramos Vincularlo mucho A esta divina comedia Porque Como gradualmente Va descendiendo Dante Se da cuenta Como se van castigando Ciertos tipos En este caso De De pecados capitales Y se da cuenta Que Conforme va avanzando En este caso La gravedad De aquellos pecados capitales Van siendo sancionados De una manera más severa ¿Se fijan? Y aquí podemos Insisto Vincular mucho Este tema De la proporcionalidad De las penas Y eso es muy importante Porque Pues aún a lo mejor Aunque en esa época No, digo Es una obra literaria Pese a que aún Pues no se encontraba Nada lejos En este caso De O más bien Necesitúen las penas Que en su momento Llegaban a suceder Si bien A través de un mundo A lo mejor Más místico Misterioso Pero al fin y al cabo Eran proporcionales A lo que hacía la gente ¿No? En este caso Podían existir cuestiones Pues a lo mejor De sanciones Digamos En este caso La gente en el infierno En este infierno De Dante La gente tiene una permanencia Realmente constante Y eterna Es algo muy importante ¿No? Donde las personas Realmente No podían salir de ahí Prácticamente Se quedaban de esa manera ¿No? Se quedaban Ahí Pues cumpliendo Aquella condena Pues que se viviese impuesto Aquí hay algo De gran relevancia Porque Para efecto De esta divina comedia Pues prácticamente Estas conductas Incorrectas Que llevaban O que te llevaban Al infierno Pues era realmente La desobediencia La desobediencia En este caso A las leyes divinas Particularmente A los pecados capitales Pecabas Tenías en este caso Una consecuencia Que era Pues irte al infierno ¿No? Ese era digamos A grosso modo Hoy en día Insisto Pues estos 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 pecados Podemos realmente Homologarlos realmente Pues a los tipos penales Que prevén exactamente Me atrevo a decir Al cien por ciento Este tipo Estos siete pecados capitales Podemos hallarlos De diversa manera ¿No? Tipos patrimoniales Tipos contra El honor La integridad Contra la familia Vamos Definitivamente ¿No? Incluso contra la patria Vamos Podemos encontrar Estos tipos penales Y encontramos Pues como los vamos a ver Netamente relacionados Con estos siete pecados capitales Que en esta Divina comedia De Dante Particularmente En el infierno Pues veíamos sancionados Y hago mucho énfasis A la proporcionalidad Porque así es como Gradualmente Dante En compañía O en unión De Virgilio Virgilio Van descendiendo En este caso El infierno Van Van De manera Digamos Descendiente Van cada vez Viendo cuestiones Digamos Más aterradoras ¿No? Donde Obviamente En el primer O círculo Infierno En este primer círculo Del infierno Pues van a encontrar Menos O cuestiones Menos graves Que en aquel Séptimo Octavo círculo Del infierno Donde Se van sancionando Cada vez más Los actos De una manera Más cruel Y sobre todo Que se va poniendo Más énfasis A los actos O a la violación O la comisión De esos pecados Capitales Más graves Van siendo Van siendo Van siendo De una manera Sancionada De una manera Más severa Y bueno Insisto Hago mucha Relación a esto Por el propio tema De la proporcionalidad De las penas Donde Insisto Tiene que ser Acorde A lo que se comete Y esto obviamente Pues sucede Igual en esta divina Comedia Que de alguna manera Pues mística O a lo mejor De una manera más Quizá imaginaria Pero bien Así Dante Sitúa esta situación Donde él Alcanza a percibir Pues como Entre más Va siendo más grave En este caso Los pecados capitales O lo que la persona Ya ha realizado En relación A los pecados Y se dan cuenta Cómo tienen Una sanción mayor Esto Esta 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 parte De esta obra Del infierno Pues notamos Donde Dante Hace referencia Que ahí la gente No puede salir Que tiene unas sanciones Constantes Repetitivas Continuas Y no tienen La mínima probabilidad De poder salir De ahí Para iniciar Digamos Un camino Hacia el paraíso Como así En su momento Lo llega a ser Dante Por lo tanto Acorde a este derecho penal Pues sí podemos ubicar Que en este caso El infierno Podemos visualizarlo Como una sentencia Condenatoria O bien Aquellos O incluso Vamos Bueno Me llevo a una sentencia Condenatoria De aquellas situaciones Donde posiblemente Una persona Pues que ya Tenga a lo mejor Unos 40 50 años De edad Pues es sentenciado Arriba de 30 años De prisión Donde definitivamente La lógica Natural Nos va a marcar Que va a ser muy complicado Que llegue a afrontar Una penalidad mayor Esto es Alguien que tiene 40 o 50 años Se le impone una pena De 30 o 40 años Lo más seguro Es que no va a lograr Salir vivo De prisión Y previendo Aquellos casos En particular Donde tengamos Aquellos delitos Graves Aquellos delitos De alto impacto Que precisamente Las propias leyes Pues sancionan Con penalidades Muy elevadas Como en el caso De nosotros Que tenemos penalidades Realmente Altísimas Una persona por secuestro Pues puede La pena mínima Es de 70 años Y tema de un homicidio Puede llegar a 50 años 60 años Un feminicidio Entonces En situaciones como estas Pues claro Que podemos homologarla A esta A esta figura A esta A este estatus Infernal De Dante Alighieri Puesto que es una persona Que va a sufrir ahí Por supuesto Que lo va a hacer Y no va a encontrar Realmente La mínima forma De escapar O de salir De ese lugar No lo va a encontrar En lo más mínimo Desafortunadamente Sabemos que Su estadía En ese lugar Pues va a implicar Su muerte En la misma Y prácticamente Está pasando Una eternidad En este calabozo O en esta zona infernal Pues como así Lo describe Dante Alighieri ¿No? Dentro de esta De esta De esta propia obra Donde Dante Alighieri Vamos En ese En ese andaje Pues logra obviamente Cruzar En este caso Salir En este caso Del infierno Que por cierto Él va considerando Que va hacia el infierno Acercándose al centro De la tierra Entonces es como A él así Lo percibe De alguna manera Que él va Va bajando Hacia Va del primer Segundo Tercero Tercero Y cuarto Hasta el Noveno Infierno Y él obviamente Va descendiendo Él considera Que va llegando A ese centro De la tierra Esa es digamos La perspectiva Que él tiene En esta comedia En este caso Dante logra Pues salir O logra cruzar En este caso Una zona Logra salir Del infierno Y arribar A una zona Que él denomina El purgatorio Que es parte Digamos estructural De la composición De su comedia Ese segundo libro Identificado como El purgatorio No es vamos Otro lugar Más que aquella zona Donde Aquellas personas Que han cometido Ciertos Pecados Pues están En este caso Recibiendo una sanción Pero ojo Aquí en este caso En este purgatorio Estas personas Tienen un estadio Realmente O su estancia Es temporal No es definitiva A diferencia del infierno Y vamos a darnos cuenta Cómo podemos homologar Este purgatorio A la prisión preventiva A la ejecución De una pena Pero Donde al fin y al cabo La persona Si encuentra Al final del día Pues encuentra luz En ese camino Esa luz Obviamente La va a representar La libertad En esta obra Esa luz Esa libertad La va a representar El paraíso Al que obviamente Toda persona sentenciada Quisiera llegar Que eso Recupera su libertad Entonces En este caso En este En este purgatorio Pues obviamente Se da cuenta Este Dante En compañía de Virgilio Que las personas Prácticamente Lo que hacen Es expiar sus culpas Esto es Están pagando Por lo que hicieron Y hago de nueva cuenta Esta referencia Al tema De la proporcionalidad Porque llámese Que en este caso De este purgatorio Las personas Se encuentran Digámoslo así Homologándolo Al sistema penal Ya sea que se encuentran En una prisión Preventiva O bien Incluso cumpliendo Una pena Aquí si hay una Temporalidad Donde aquellas personas Este tiempo Que llegaron a pecar Pues es el tiempo Que van a permanecer ¿No? En algunos casos Pues las personas Permanecen ahí El mismo tiempo Que tuvieron de vida Esto es Si hay una temporalidad Donde aquellas personas Van a cumplir En este caso Una sanción O bien Van a estar Sujetas a una Prisión preventiva Homologándolo así Hasta llegar Esa luz del camino Ese paraíso Entonces En este caso Aquí A diferencia De A diferencia En este caso De aquel De aquellos ¿Cómo podemos llamarlo? De aquel infierno En el caso Del purgatorio Bueno Se da cuenta Como Realmente La La mecánica Allí es Inversa Aquí realmente Va subiendo Y De hecho Incluso En el Purgatorio Vamos Aquí Nos habla De siete Círculos O siete Estadillos En este caso Que se encuentra Una persona En el Purgatorio Que es donde La persona Pagan Purgan En este caso Y expían Sus culpas Aquí Vamos a dar cuenta Como Virgilio Junto con Dante Se da cuenta Como En el primer Purgatorio Vamos a decirlo así Se da cuenta Que ahí están Las cuestiones Más graves Y a diferencia En este caso Del infierno De que como Va descendiendo Va habiendo Cuestiones más graves Y por ende Sanciones más graves Aquí Es a la inversa Aquí Virgilio Insisto Él asume Que en su momento Llega al centro De la tierra Y posteriormente Pasar al infierno Pues él siente Que está Hasta el sur En este caso De la tierra Él al contrario Empieza Un camino En este caso Digamos ascendiente Donde este primer Este primer Purgatorio O este primer Círculo Del purgatorio Conlleva O contiene Realmente A las personas Que han pecado En este caso En mayor intensidad O en mayor lesividad Y que por ende Sus sanciones Obviamente Van a ser Van a ser Mayores Conforme sigue Avanzando En este caso De pasar Este segundo Tercer Cuarto Quinto Séptimo Círculos Del purgatorio Pues obviamente Va subiendo Va disminuyendo Se va dando cuenta Que los actos Por los cuales Las personas Están ahí Pues obviamente Son menores Y en este punto Me atrevo mucho Homologarlo Totalmente Al tema del derecho penal En dos aspectos En el aspecto Realmente De la prisión preventiva A la cual Una persona Se puede encontrar Definitivamente Una persona Que se puede encontrar Sujeta Vamos a un procedimiento penal En lo que se resuelve Su responsabilidad O incluso Me atrevo a decir Que a una persona Que aún No estando en prisión Si ve mermada Si se ve afectada En el ámbito patrimonial O en el ámbito personal Tengamos en cuenta Que aquellas medidas Para que una persona Se encuentre sujeta A un procedimiento En términos generales Medias cautelares Vamos a llamarlo así Pues son en este caso Personales irreales Y van a generar Que yo No pueda hacer X cosa Que yo no pueda De tal lugar O que yo No pueda Realizar diverso acto O que no pueda Disponer de determinado Objeto Por lo tanto Pues claro Que me está limitando Y de alguna manera Aunque no debiera ser así Gran parte de estas medidas Pues generan Una pena anticipada Ya no se diga En el caso De la prisión preventiva Pero en este caso En este purgatorio Lo permitimos homologar Mucho Desde aquellas personas Que están siendo procesadas O aquellas que están Dando cumplimiento A la pena Porque al fin y al cabo Van en este camino Ascendente Donde su finalidad Pues es ver Esta luz al final Del camino Que es el paraíso Y que en este caso Constituye la libertad O incluso una resolución Absolutoria Donde Vaya Vamos a encontrar Cómo De acuerdo a ciertos actos Pues obviamente Yo puedo tener Mayores o menores Limitaciones Al momento de estar sujeto A un procedimiento penal Obviamente lo peor Es encontrar En el primado De mi libertad Lo cual Pues podemos homologar Mucho en este caso A este estadio De Dante y Virgilio Cuando van atravesando Por este purgatorio Y pues se dan cuenta La forma en que las personas Son castigadas Y sobre todo Algo muy interesante Que también habíamos analizado Un tema del infierno Nota de igual manera Esta proporcionalidad Aquellas personas Que a lo mejor Estaban siendo O se encontraban Expiando sus culpas Por gula Pues obviamente Son personas que a lo mejor Van a permitir Que se desnutran O las van a castigar Con desnutrición En este caso Aquellas personas Que entre las cuales Estaba la codicia La avaricia Esa necesidad De llegarse De una manera Exacerbada De una vez patrimonial Pues obviamente Se van a ver limitados Se van a quedar sin nada Van a estar realmente Sin aspectos materiales Que los puedan acompañar Y obviamente Eso genera Que tú seas castigado En proporción A lo que haces En este caso Esta finalidad Pues vamos Persiste esta proporcionalidad De las penas En cuanto a que Definitivamente Aquel Vamos Se va a analizar Este delito delincuente Este pena Porque aquel delito Aquel delincuente Que comete Determinada pena Aquel delincuente Que comete Determinado delito Se le va a aplicar En este caso Determinada pena Y aquí sucede De igual manera En este purgatorio Donde aquella persona Donde aquella persona Que posiblemente Ejecutó en este caso Bueno no posiblemente Aquí hablamos ya De una realidad Ejecuta un acto De avaricia Un acto de lujuria Un acto de gula Pues obviamente Va a ser sancionado A modo de que sea Aflictiva para él Esta sanción Y que obviamente Represente Pues una afectación Acorde a lo que Él estaba haciendo Así es Como en este caso Lo ve Dante En este purgatorio Donde a fin y al cabo Ve como las sanciones Van acorde Quizá Dejando un poquito A un lado El tema de la proporcionalidad Nos damos cuenta Cómo va acorde Precisamente De De lo que De lo que Las personas cometieron Y esto es importante Porque Nos permite Darnos cuenta O nos va a permitir En este caso En el caso De este purgatorio De aquellas personas Que su estancia Es realmente temporal Pues va a permitir A lo que hoy en día Denominamos La reinserción social Ya no la Adaptación social Sino la reinserción Esto es Que la persona Tenga esa capacidad Nuevamente De estar Interactuando En la sociedad Sin representarse Para sí mismo Un riesgo Un peligro O hasta para los demás Pero obviamente Entendiendo Bajo lo que realizó Pues que no debe En este caso De volver a delinquir Y en el caso De este purgatorio Alguien que a lo mejor Estuvo 50 años En el purgatorio Sin alimentarse Puesto que Fue Llegó ahí Por gula Pues difícilmente Cuando a lo mejor Llega otra Otra zona En este caso Paraíso Pues va a pretender En este caso Generar un acto similar Como aquí sucede De igual manera Esta finalidad De las penas Donde aquella persona Que estuvo sentenciada Y obviamente Y permaneció En determinado tiempo Privada de su libertad Difícilmente Tendría la intención Insisto La intención No la necesidad Pues de nueva cuenta Será delinquir A las calles Por lo tanto Ahí es donde permitimos Pues realmente Homologar Como este purgatorio Homologándolo A nuestro sistema Digamos Al derecho contemporáneo Pues como En efecto Si tiene la finalidad De la conservación Del orden social Definitivamente Y como Trae la finalidad En este caso Pues de Si tienes alguna Si cometiste Algún acto incorrecto Como en aquella época medieval En este caso Cometer algún pecado capital Pues vas a tener Alguna sanción Netamente proporcional Por su parte Y dentro de este Si continuemos Digamos con esta obra Donde Donde Dante y Virgilio Pues van Dentro de este Dentro de este purgatorio Insisto Recorren todos estos Círculos Estos siete círculos Que los Que lo van De manera ascendente Llevando hacia el paraíso Aquí nos encontramos Con una situación Obviamente Donde Bueno Al final De este De este último Séptimo círculo Pues Dante Debe ahí De despedirse De Virgilio Puesto que Se dice que Él ya no tiene Pues obviamente Las cualidades Para poder realmente Ingresar al cielo Y bajo este Panorama Es que bueno Virgilio O más bien Dante Se desprende De este Virgilio Y obviamente Empieza este Camino Hacia Hacia el paraíso Donde Incluso aquí Ya interviene Un segundo Personaje Realmente De los fundamentales De la obra Notándose que Dentro de este Camino De Dante En este caso De Dante Con Virgilio Dentro de este Camino Entre el paraíso Entre el purgatorio Pues obviamente Se van encontrando Varias Digamos Amistades Y sobre todo Hace mucha referencia A personas Solamente De la historia Prácticamente De la historia Realmente Pues tanto antes De Cristo Como algunos Pocos personajes Posterior a ello Vamos Dentro de este Camino Pues obviamente Algunas personas Los ayudan Algunas personas Los orientan Y bueno Al punto En que Llegan En este caso A este Séptimo Círculo Del Purgatorio Y bueno Pues este Dante Tiene que Desprenderse De Virgilio Puesto que Insisto Sus propias Condiciones No le permiten Realmente Sus virtudes No le permiten Llegar a este Paraíso Aquí hay una Situación Donde Vamos a ir O enfocar Este paraíso Pues realmente Este acceso Real a la justicia Homologándolo Mucho A una Resolución Absolutoria Dentro del Procedimiento Penal Puesto que A fin y al cabo Es la luz Al camino Que toda persona Que se encuentra Sujeta a un Procedimiento Quisiera Visualizar Esa es una Situación Donde Dentro de este Dentro de este Andamiaje Que pasa Dante Pues alcanza Entender Cómo Al estar Ya en el Paraíso Al empezar A ingresar En el Paraíso Con apoyo De Beatriz Que es esta Segunda Es el segundo Personaje Realmente preponderante En la obra Pues entiende Que Todas las personas Nacen con ciertas Virtudes Pero que más bien De manera divina Son seleccionadas O son establecidas Aquí hay algo Muy importante Porque Me atrevo yo A Hacer este Choque Entre De esta Situación Que se Analiza En la Divina Comedia Donde A grosso Modo Las personas Tenemos ya Virtudes Puesto que Dios Así lo Dispone Pues con Aspectos Lombrosianos Lo cual Obviamente Ya ha sido Muy superado Para el Derecho Penal Contemporáneo Porque En este Recordemos A este Criminalista César Lombroso Que catalogaba Aquellos Delincuentes En atención A la Composición Morfológica Recordemos Que Pues él Podía establecer O a su Criterio Establecía Quienes ya Estaban Predestinados A cometer Ciertos Tipos De Delitos Patrimoniales En este Caso Cohesiones Corporales Personales Delitos Sexuales Contra la Honra Vamos Ya estaban Como predeterminados Por la Propia Estructura Morfológica Lo cual Pues obviamente Es ajeno A uno Mismo Y aquí Bueno En el Caso De esta Obra Pues nos Hace La Referencia Este Dante De lo que Observa Pues que Obviamente Dios Es quien De alguna Manera Le da Ciertas Virtudes O Aptitud Vamos a llamarlo Virtudes A las Personas Y que Bueno Hay personas Que tienen Ciertas Virtudes Porque Si lo Dispone Dios Y hay Algunas Que Definitivamente Pues no Las Tienen Y no Van a Poder En este Caso Llegar A otro Estadío O si Llegan En este Caso De un Purgatorio Pues no Van a Poder En este Caso Trascender Al Paraíso Porque Así como Lo maneja Dante Pues en Este Paraíso Pues Encontraban Aquellas Personas Pues que En su Momento Lograron Dejar Este Purgatorio Lograron Este Camino Encontraron Este Camino Cumplieron Expeciaron Sus Culpas Y Llegaron A este Paraíso Tras Algún Tiempo De Algún Del Purgatorio Y Bueno Donde Conforme A Nuestro Sistema Digamos Nuestro Derecho Contemporáneo Pues Podemos Homologar Que Esa Cuestión Del Paraíso La Vamos A Llevar A Una Situación Cuando Después De Todo Un Proceso Penal O Un Procedimiento Penal Donde Posiblemente Estuve Privado De Mi Libertad Y Donde Estuve Cierto Tiempo Restringido De Mis Derechos Pues Por fin Voy A Llegar A Esa Luz Al Final Del Camino Que Es Una Absolutoria Pero Bien Me Llevó Que Yo Pasara Varias Circunstancias Negativas Varias Circunstancias Aflictivas Y Que Obviamente Pues Claro Que Dejaron Marca En Este Caso En Estas Personas Que Pasaron Este Camino Incluso En El Procio De Dante Que A Lo Mejor Él Realmente Está De Pasada Por Cosas Circunstanciales Que Logra Llegar Al Infierno Al Purgatorio Pero Bueno A Fin Acabado Pues Él Tiene Todas Esas Vivencias Y Ve Todo Eso Que Sucede Realmente Cuando Aquellas Personas Se Encuentran Tanto En Este Infierno Como En Este Purgatorio Dentro De Este Camino Que Sigue Dante Vamos Prácticamente Aquí Ya ve Gente Gloriosa Ve Gente Buena Incluso Por Ahí Permite Hacer Ciertas Referencias Digamos Hasta Bíblicas De Personajes Que Son Los Que Llega En Este Paraíso Y Bueno Se Da Cuenta Que Este Paraíso Se Encuentra En Este Caso Conformado De Nueve Círculos O Nueve Paraísos A Fin Y Al Cabo Donde Igual De Manera Ascendiente Va Como Evolucionando Y Dándose Cuenta Pues Quienes Están En Cada Círculo Obviamente El Círculo Aquí Empieza O Estos Paraísos Empiezan En Este Caso En Menor Grado Y Van De Manera Ascendiente Hasta Se Supone Que Cuando Él Llega A Este Noveno Paraíso Es Cuando Realmente Tiene La Oportunidad De Visualizar A Dios Y Pues Dentro De Ese Andamiaje Jurídico Podemos Realmente Homologar Mucho A Esta Yo Le llamo Esta Sentencia Absolutoria Tras Haber Pasado Todo Este Torbellino Llamado Proceso Penal O Procedimiento Penal Puesto Que Pues Aquellas Personas Quieren Llegar Quieren Llegar Cualquier Persona Que Se Encuentra Sujeto A Un Procedimiento Penal Quiere Llegar A Que De Alguna Manera Se Resuelva Sobre Su Responsabilidad Penal Y Particularmente Pues Todo Mundo Quiere Un Resultado Favorable Aquí Por Eso Lo Lo Regresamos Un Pugatorio Donde A Lo Mejor Ahí Se Toma Esa Decisión Digamos Este Vamos a Llamarle Este Lapso Entre Purgatorio Y Paraíso Pues Quizá Pudiéramos Encontrar Pues A lo Mejor Este Lapso De La Emisión De Una Sentencia Donde La Autoridad Judicial Resuelve Sobre La Responsabilidad Penal De Una Persona Y Obviamente Pues Se Encuentran Varias Aristas No Aquellas Personas Que Reciben Una Condena Pues Seguramente Podríamos Ubicarlas En Una Purgatorio Y Aquellas Que Logran Obtener Una Resolución Absolutoria Pues Obviamente El Paraíso Que Es Lo Que Se Busca ¿Por qué Podemos Homologar Tanto Esto El Paraíso Puesto Que En El caso De Dante Para Llegar A este Paraíso Recorrió Un Camino Nuevamente Largo Así Como Nos Lo va Narrando Y Como Él Lo Ve Que En Esta Comedia Es Por Cánticos Se Que En Este Medievo Pues Están Siendo Castigadas Por Aquellas Pecados Capitales Que Cometieron Y En Este Caso Bueno Él Se Da Cuenta Que Al Llegar Al Paraíso Pues Incluso No Es Paraíso Vamos A decirlo Así Eterio O Parejo Para Todos Puesto Que Aquellas Personas Que Se En Ahí Homologándolas Aquellas Que Están En Libertad Pues Obviamente No Salen En Obtener Su Libertad Aún Estando Condenado Esto Es Porque Logra Sustituir Una Pena Logra Suspender Que Se Ejecute Una Pena O Bien Pues Insisto Ya Llevo Determinado Tiempo Que A fin Y Acabo Le Permite A través De Un Beneficio Penitenciario Pues Poder Obtener Su Libertad O Se Particulares Donde Ok Si Podemos Homologarlo Llevarlo A este Paraíso Sin Pero A fin Al cabo No Todos En este Caso Van Teniendo Los Mismos Virtudes Vamos A Llamarle Así O Derechos Y Libertades Para Nuestro Caso Contemporáneo Donde Se Va Dando Cuenta Como Al Ir En Este Caso Escalando Estos Estos Círculos En Este Caso Estos Paraísos Pues Obviamente Van Siendo Aquellas Personas Pues Que Tienen Mayores Virtudes Que Son Vamos Que Tienen Mejor O Mayor Calidad De Personas Y Obviamente Pues En Este Caso Aquellas Personas Que Se En Este Caso Sujetas A Una Condicional O Que Sustituyen Una Pena Pues Al fin Y Acabo Están En Libertad Pero No Logran Gozar En Igualdad De Condiciones Como Están En Libertad Obviamente Aquellas Personas Que Se En Libertad Y Que Resultan Absueltas De Una Responsabilidad Penal Pues Obviamente Se Van En Este Caso Pues En Aquellos Paraísos En Aquellos Círculos Paradisiacos Pues Se van En Mayor Envergadura Y Seguramente Más Cercanos A Dios Acorde Así Como Lo Visualiza El propio Dante Pues Son Aquellas Personas Que Tienen A Través De Un Proceso Pues Acreditar En Este Caso Su Inocencia O Bien En Aquellos Casos Donde Realmente No Pudo Comprobar Ser La Culpa Pues Evidentemente No Va A Tener En Este Caso Una Consecuencia Aun Así Aunque Hayan Pasado Por Este Infierno Y Este Purgatorio Llamado Procedimiento Penal Entonces Bajo Esta Óptica Pues Obviamente De Dante Pues Se Va Dando Cuenta Cómo Va Cada Vez Subiendo Y Va Subiendo Y Se Va Dando Cuenta Cómo Las Personas Van Siendo En Este Caso Más Virtuosas O En Este Caso Con Menos En Este Caso Conflictos De Aquellos Pecados Capitales O Que En Su Momento A lo Mejor La Penitencia Fue Menor Se Figan Y A Lo Llevo 20 Años 30 Años Seguramente Las Afectaciones Secuelas Serán Mayores Y Bueno Pues Estas Personas Son Aquellas Que Estamos Ubicando Pues En Estos Primeros Círculos Del Paraíso Que Nos Narra El Propio Dante Alighieri Incluso Dentro De Esa Luz Al Final Del Camino Llamada Libertad Que Es A Lo Que Realmente La Mayor De La Gente Pues Está Apostándole A Llegar A La Misma A Obtener Llegar Digamos Lo Más Rápido Posible A Este Camino Y Bueno Pues Dante Se Da Cuenta Cómo Realmente Cuesta Mucho Trabajo Llevar A ello Y Bueno Aquí Bajo Esta Situación Vale Mucha Pena Comentar Que Este Dante Ubica Pues Bajo Esta Situación Digamos Una Teoría Digamos Un Poco Geocéntrica En Este Caso Donde Todo Realmente O Todos Aquellos Círculos Que Conforman Este Paraíso Pues Realmente Están Digamos En Torno A Tierra Incluso Aquí Hace Una Una Situación Muy Interesante Porque Hace Referencia A A Estos Nueve Paraísos Estos Nueve Círculos Del Paraíso Con Los Propios Planetas Desde Mercurio Venus Tierra Realmente La Sitúna En Medio Júpiter Saturn Urano Incluso También Hace Referencia Al Sol Y A La Luna Donde Establece Como Estas Como Estos Planetas Realmente Se En Girando Alrededor En Este Caso De La Tierra Donde Aquí Obviamente Pues Todo Esto Lo Llevamos A Que Al Cabo Lo Que Se Busca En Un Procedimiento O Lo Que Lleva El Derecho Penal Pues Es Estudiar Precisamente Aquellas Circunstancias Para La Imposición O No En Este Caso De Una Pena Y Al Encontrarse En Este Caso En Esta Teoría Geocéntrica Pues Todo Va Girar Alrededor De Aquella Persona Que Se En Procedimiento Penal Aquella Dependencia Que En Este Caso La Fiscalía La En Lo Mejor Dentro Del Procedimiento Penal En Este Caso Los Juzgadores Aquellos Peritos Aquellas Personas Que Intervienen Podemos Situarlas Mucho En Este Caso Bajo Esa Teoría Geocéntrica Que Nos Habla Dante Analizar El Paraíso Y Llevarlas A Un Punto Donde Todas Ellas Su Centro De Atención Va Ser El Propio Imputado El Sujeto A Un Procedimiento Penal Donde La Intención Pues Es Determinar Realmente Su Responsabilidad Penal Y Bajo Esta Óptica Nos Damos Cuenta Cómo Pues En Efecto Dentro Este Paraíso Todo Sigue Girando En Este Caso De Un Imputado Que Nos Va A De Manera Integral Analicemos Estructuremos Y Resolvamos Y Nos Demos Cuenta Pues Que Lo Más Importante De Todo Esto Pues Es En Dentro De Este Procedimiento Penal Y Se Encuentra Buscando Este Paraíso Este Camino Hacia La Luz Que Lo Lleve Hacia La Libertad Y Dentro De ello Dentro De Este Camino Obviamente Que Hace Dante Pues Nos Lleva A Identificar Cómo Realmente Él Encuentra Digámoslo Así Como Si Viese Una Relación Simbiótica Entre Entre El Tema En Este Caso Del Humano Aquí Para El Tema Del Derecho Penal Pues Lo Vinculamos Mucho Como La Finalidad Del Derecho Propiamente Es Regular La Conducta Externa Del Individuo En Sociedad Aquí En El Caso De Dante Homologamos El Tema Divino A La Ley A Fin A Cabo En El Caso Del Derecho Penal Prácticamente Insisto Hablamos De Que Una De Sus Fuentes Pues Son La Y La Jurisprudencia Vamos Al fin y Acabo Hay Fuentes Formales Fuentes Materiales Pero En Gran Relevancia Pues Tenemos Que Para Efectos Del Derecho Penal Pues Una De Sus Las Fuentes Realmente Realmente Vamos A Llamarle Materialmente Utilizables Pues Es Realmente La Ley Y La Jurisprudencia Y Aquí Es Donde Dante Establece Ese Punto Entre El Vínculo Entre Lo Humano Y Lo Divino Y Aquí Obviamente Lo Llevamos Mucho A Esta Situación O Este Vínculo Entre Realmente El Comportamiento Humano Y Pues Realmente Lo Que Establece La Ley En Todo Esto Podemos Establecer Varios Puntos En Concreto Donde Yo me Atrevo A Decir Que En Esta Obra Logramos Entender Mucho Entre Ser Y El Deber Ser Del Derecho Incluso Hasta Aquello Que No Se Debe Tipos Penales En Este Caso Que Son De Omisión Que Aquellos Nos Señalan Claramente Lo Que No Debemos De Hacer Para Efecto De No Incurrir En Una Conducta Típica Y Bueno Dentro De Esta Obra Insisto Logramos Entender Mucho Parte De Procedimiento Penal En Cuanto A Todo Este Camino Que Lleva Una Persona Para Efecto De Encontrar La Justicia Incluso Yo Esta Justicia Que De Alguna Manera Lo Cuál Ha Sido Realmente Muy Difícil Definir Incluso Existe Una Un Paradigma Muy Sencillo Justicia Es dar A cada Quien Lo Que Se Merece Lo Cuál Creo Que Muchos Juristas No Nos Seguimos Poniendo De Acuerdo Con Esa Definición Pero Bueno Dentro De Esta Comedia Vemos Pues Todo Este Proceso Que Se Llevar a cabo Para Llegar En Este Caso Al Esclarecimiento De Un Hecho A La Solución A La Verdad Y Particularmente A La Solución De Un Conflicto Donde Este Derecho Penal Que Tiene Esta Esta Tiene En Esencia Este Just Puniendi Este Deber Jurídico Del Estado En Este Caso De Investigar De Perseguir De Sancionar Lo Vemos Inmerso En Estas Propias Conductas Que Dante Gradualmente Nos Fue Narrando Donde Vemos Como Aquellas Personas Cometen O Caen En Cierto Pecado Capital Y Obviamente Tiene Una Sanción Tiene Una Consecuencia Incluso Proporcional Incluso Acorde A Lo Que Está Haciendo Y Bueno Dentro De Esta Finalidad Pues Obviamente En El Caso De Esta Obra Pues Claro Que Nadie Quiere Estar En El Infierno Nadie Quiere Estar Del Purgatorio Y Esto Nos Permite Llevar A Cabo Pues Esta Finalidad Vamos Indirecta Del propio Derecho Penal Donde Si Bien Es Cierto Su Finalidad Principal Pues Es Sancionar Claro Que Tiene Una Finalidad Preventiva Pero De Una Manera Indirecta Y Eso Es Lo Es Hacer Notar Para Esa Época Pues Que Es Lo Que Puede Llevar O Que Lo Que Puede Pasar Si Una Persona Incurre En Lo Que En Ese Momento Lo Lo Que Era Antisocial O Lo Socialmente Incorrecto Pues Era Un Pecado Capital Y Hoy En Día Aquellas circunstancias Que Son Incorrectas Las Vamos A ver Pues Como Tipos Penales Esto Es Cuando Aquella Caer En Una Situación Donde Seamos Sujetos De Derecho Donde Nos Encontremos Sujetos A Una Prisión Preventiva Donde Estemos Durante Un Periodo Prolongado Quizá Privados De Nuestra Libertad O Donde Incluso Nuestra Libertad Se Vea Mermada O Limitada De Manera Definitiva Pues No Debemos Realmente De Caer Y Tomar Conciencia De Todo Esto Algo Que 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 Me Llama Mucho La Atención Obviamente De Esta Obra Es Que La Forma En La Que Pues Digamos Se Tratan Estos Tres Mundos Que Así Llama Este Dante Pues Al Infierno Al Purgatorio Al Paraíso Pues Podemos Llegarlos Mucho A Nuestro Actuar A Nuestra Actual Nuestra Vida Actual Y Contemporánea Pues Realmente Dentro De Este Procedimiento Penal Definitivamente Cualquier Persona Que Se Llegue A Ver Involucrada Se Va A Ver Limitada Se Va A Ver Mermada Va A Estar En Riesgo Su Libertad Bien Si Llega A Esta Final Del Camino Donde Encontramos Una 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 Sanción O No Que Esa Sea La Finalidad Pues Obviamente Cuando Aquella Persona Quede Absuelta Pues Estará En Este Caso Expiado O Estará Libre De Culpas Se Fijan Donde Obviamente Podrá Pues Como Aquellas Personas Dignas O Aquellas Personas Que Recuperan Su Dignidad Posterior A Un Procedimiento Penal Pues Obviamente Podrán De nueva Cuenta Reinsertarse A La Sociedad Y Por eso Quise Tocar Mucho Este Tema En Cuanto A Divina Comedia Puesto Que Logro Realmente Encontrar Mucho Este Vínculo Con El Derecho Penal Insisto Parte Dentro De Este Dentro Dentro De Este Dentro De Esta Obra Podemos Lograr Muchas Circunstancias Como Pues Obviamente La Aplicación De La Ley O Ámbitos De Aplicación De La Ley Circunstancias A lo mejor Hasta Temas De Concursos De Delitos Donde Obviamente Encontramos Aquí Que Hay Gente Que Peca Además Que Comete Varios Actos Considerados En Como Acontece Normalmente Hoy en Día Que Una Persona Que Comete Dos Tres O Más Delitos Por ello Es Importante Pues Este Énfasis Digamos De Lo Que Nos Viene A Representar Este Dante Alighieri O De Cómo Podemos Realmente Aterrizar Todo Esto Que Nos Narra Dante Alighieri Al Pasar En Todos Estos Círculos En Todo Este Infierno En Todo Este Purgatorio Y Sobre Todo Este Camino Al Paraíso Donde A fin De Acabo Nos Narra Todo Lo Que Pasa En Este Caso Una Persona Que Se En Sujeta A Una A Un Procedimiento Penal Y Algo De Gran Relevancia Es Que Él Lleva Mucho Esta Circunstancia Como Este Tema Místico De Los Pecados Capitales Pues Él Hace Mucho Énfasis A Todo Prácticamente Acorde A Su Época Medieval Pues Obviamente Que Hablamos De Aquellos Pecados Capitales Aquellas Circunstancias Que Pues Quizá Obviamente De un Aspecto Teológico Serán Incorrectas Pues Hoy en Día Es Muy Fácil Trasladarla Al Propio Derecho Penal Al Identificar Pues Todas Aquellas Conductas Que Nos Llegan A Establecer Y A describir Los Tipos Penales Donde A fin Y Acabo Tenemos Sanciones Caer En Un Derecho Divino Insisto Pasando Por Ese Y Naturalismo Donde Pues Claramente Los Tipos Penales Que Hoy en Día Tenemos En Nuestros Códigos A fin Y Acabo Siguen Hablando Siguen Reseñando Estos Estos Pecados Capitales No Vamos No De la Misma Manera Y No Siendo Tan Catastróficos Pero Pues Definitivamente Esta Vamos A llamarlo Esta Esencia Que En Su Momento Nos ¿A qué Voy Con Todo Esto Cometes Algo Que En Su Momento No Está Incorrecto O En Su Momento Este Prohibido Pues Obviamente Tendrás Una Sanción Incluso Por Ahí Algunos Códigos Penales Como En El Caso De México Y Algunas Otras Países Nos Señala De Una Manera Genérica Que Delito Es Todo Acto Y Omisión Que Sancionan Las Leyes Penales Y Vemos Como En Este Caso En El Caso Estos Pecados Capitales En Gran Parte Obviamente Son De Acción Pero Pues También Pueden Haber Cuestiones De Omisión Incluso Si Esos Pecados Capitales Los Trasladamos Obviamente Al Tema De Los Mandamientos Pues Vamos A Encontrar Cuestiones De Omisión Incluso Quizás De Comisión Por Omisión No La Famos Omisión Impropia Por Lo Tanto Pues Logramos Encontrar Mucho Vínculo Entre Este Derecho Penal Pues Con Esta Divina Comedia De Dante Alighieri Me Interesa Mucho Que Logremos Aterrizar Este Punto Puesto Que Este Punto Exactamente De Este Vínculo Del Derecho Penal Con La Divina Comedia Puesto Que Vamos A fin De Acabo O Más Bien Quisiera Centrar Un Poco En Cuanto A La Importancia De Cómo Vinculamos Este Derecho Penal A La Divina Comedia Principalmente Pues Hacer Un Tema Literario Obviamente Pues Vamos También Existe Literatura Jurídica Sin Embargo Nos Damos Cuenta Cómo Podemos Definir Algo Muy Cierto Que El Derecho Se Aprende Estudiando Pero Se Ejerce Pensando Y Si Bien Podemos Lograr Aterrizar Varios Temas Del Derecho A Esta Obra Pues Conlleva Uno Pues Tener Conocimiento Literario Lo cual Debe Ser Importante Para Todo Conocer Del Derecho Incluso De Cultura General Pero Para Conocer Del Derecho Como Bien Lo Dije En Un Principio Y Bueno Pues Para Efecto De Una Comprensión En Este Caso Adecuada Y Quiero Yo Hacer Referencia A Que Como Lo Mencioné En Un Principio La Literatura Está Definida Así Como Un Arte Un Arte De Expresar Y En El Caso Del Derecho Nosotros Como Juristas Y Sobre Todo En El Caso Del Derecho Penal Pues Creo Que También Podemos Hablar De Que Todo Este Andamiaje Jurídico Todo Ese Derecho Penal Pues Claro Que Podemos Verlo Como Un Arte Creada De Humanos O Creada Por Humanos Para Humanos Vamos Dentro De De Esta Charla Pues El Objeto Realmente Es Vincular Lo Que Puede Representar El Derecho Penal A Una Oral Literal En Particular Al Tema De La Divina Comedia Por Lo Tanto O Con Esto Yo Me Despido Agradeciendo Mucho La Invitación Que Me Hace El Doctor Jorge Luis Matos Y En Este Caso La Federación Iberoamericana De Abogados Agradezco Mucho También El Tiempo A Todos Ustedes A Las Personas Que Tuvieron Bien A Seguir La Transmisión Me Permito Saludar A Nayeli Calderón Que Nos Siguió A Gloria Rojas La Gran Amiga A Mi Amigo Maestro Gerardo Azuara Rossetti Arturo Sosa Fernando Guerrero Que Nos Sigue También Nos Sigue Muy Importante La Fundación Neuroamericana En Administración De Justicia Al Doctor Jorge Luis Obviamente Que Nos Sigue Muchas Gracias Roberto Ayala Edgar Rojo Al Doctor Francisco Olvera César Fuentes Cristian Ramos Paulina Mendoza Alexandra Sércamo Ruth Y Bueno Pues Sin más Que Concluir Con Esto Agradeciéndoles Obviamente Su Estancia Su Seguimiento Y Sobre Todo Dejando Esta Reflexión De La Importancia De La Literatura Pues Con Este Vínculo Del Mundo Del Derecho Donde Nos Damos Cuenta Que No Solamente Es Importante Que Nos Seamos Como Llaman Ahí A veces Codigueros Sino Que Realmente Nos Adentremos En Aspectos Realmente Doctrinales En Esos Estudios Profundos Y Nos Damos Cuenta Que Fácil Es Vincular La Literatura Como Arte Al Derecho Que Para Criterio De Un Servidor Pues También Podemos Catalogarlo Homologarlo Prácticamente Como Arte Les Agradezco Mucho Que Hayan Seguido Esta Transmisión Y Los Invito A Seguir Continuamente Todas Las Demás Transmisiones Por Ahí Ojalá Posiblemente Harán Alguna Sede De Preguntas Pues Ojalá Téngan A Bien Responderlas Aquellas Personas Que Matos Agradezco Mucho Su Invitación Y Quedo A sus Órdenes Que Estén Muy Bien Que Tengan Una Excelente Tarde Los Saludo Desde La Ciudad De México Un Gusto Hasta Luego Tarde Tarde Tarde